Hola a todos fanáticos de YouTube, bienvenidos a otro video en mi canal de video reacciones. Mi nombre es AJ, AJ James, AJ Reacts, Adam James, todo eso. Y hoy será otro video de DrossRoxan y esto será interesante porque se llama Los Top 7 Peores Crímenes Cometidos por Payasos. Han pasado años sobre las noticias de payasos en las calles de Estados Unidos, México y todo lo demás. A decir verdad, ya hace tiempo ha habido un caso de payasos como que han cometido este delito y todo eso, asustando a la gente, etc. Y esto será bueno porque ahora será un top sobre payasos que han cometido lo peor de lo peor. ¿Se me entienden? Así que estoy listo, a ver qué va a pasar. Si no hay más que decir, así que vamos a empezar desde el número 7. Me has visto tocar el tema de los payasos varias veces. Pero ha llegado la hora de hacer el top definitivo, porque ante estos videos todos nos hemos preguntado ¿Qué tan peligroso puede ser realmente un payaso malo en la vida real? Aquí y ahora lo vas a averiguar. Agárrate porque algunas historias que vienen a continuación te harán sentir vértigo. ¡Prepárate muy bien porque estos son los peores crímenes cometidos por payasos! Número 7 Vamos a empezar con el 7. El payaso que nos abre las puertas estaba en la lista de los más buscados por el FBI. Todd Ramon Kitt, de 37 años. Es un muy prolífico criminal que usaba una máscara de payaso. Y además, hacía la voz de payaso durante sus robos. Acá lo estás viendo en acción. Con un rifle. Cuatro hoteles. Este tipo está loco. Y además se le acusa por daño a la propiedad privada, robo de dos vehículos, resistirse al arresto y obstruir el arresto de otro sospechoso. Estamos hablando de un payaso muy malo. Con todo y su voz de personaje. Que según dicen, se parece a la de Mickey Mouse. Imagínate estar sacando dinero de un cajero y que de repente venga este tipo. Número 7 Número 6 En películas, hemos visto que algunos grandes jefes de la mafia tienen... Oh, yo recuerdo esto. ¿Esto ocurrió en dónde? Era en México. Recuerdo que... Recuerdo que esto lanzó en las noticias del canal 12. Sobre un payaso que mató gente. Pero era de una fiesta de narcos. Al asesino profesional que contrataron para matar a un capo en México. Se vistió de payaso para colarse en la fiesta. Aunque algunas personas dicen que de hecho no es la primera vez que este homicida profesional se viste de payaso para cometer sus crímenes. Creen de hecho que es una especie de fetiche. Me pregunto de dónde sacó este video. Obvio, creo que sea de Facebook. ¡Wow! ¡Número 5! ¿Me pregunto de dónde sucedió? ¿Dónde sucedió este... este caso? Algunas personas creen que la moda de los payasos comenzó en Estados Unidos. En India se ríen con amargura. En el año 1994 una pandilla criminal de personas vestidas de payasos cometieron una oleada de ataques atroces. ¿Qué hicieron? Uno de los peores fue secuestrar a siete personas y sacarles los ojos de las órbitas. Se creía que eran una secta. Todo esto sucedió en varias rurales. Obviamente la gente estaba aterrada. La policía jamás identificó a los criminales. Sin embargo, un año después encontraron abandonado en un establo un montón de trajes de payaso con ojos pintados sobre la tela. ¿Qué se cree? Perteneció a estos sádicos. Número cinco. Pinches locos. Número cuatro. Seguro. Seguro que no tiene nada que hacer que matar gente. ¿Estás mirando al que fue? Hasta no hace mucho. Uno de los payasos más exitosos de los ángeles. Yo recuerdo este caso. Esto se volvió viral en California. Especialmente esto ocurrió en, creo que eran Los Ángeles y también en San Diego. Esta noticia llegó hasta California, hasta aquí en México. Yo recuerdo que hasta llegó hasta Arizona, hasta Texas. Y no me acuerdo qué más. Pero sí, este caso se volvió tan este... Viral. Hasta el día de hoy no entiendo qué le pasa a este sujeto. Van a ver por qué. El Tilarín, como se le conocía, era contratado todas las semanas para animar fiestas de niños. Y lo que estás viendo es un metraje real tomado de una de esas fiestas. Pocos sabían los padres de estos niños que el Tilarín era un depravado colosal. Su nombre real es José Guadalupe Jiménez y su fetiche, abusar de niños mientras estaba vestido de su alter ego, el Tilarín. En 2002 casi lo atrapan cuando secuestró y violó a una niña de 12 años en un restaurante de comida rápida. Pero finalmente, en el 2010, cuando abusaba de otro niño, pudieron echarle el guante. El Tilarín pagó una condena de 10 años en la cárcel. ¿Solo 10? El metraje, por cierto, pertenece al canal Betty Rocks. Créditos a ella. Número 4. ¿Solo 10 años por violar a una niña de 12 años? Puta madre, yo le hubiera dado este enfermo al menos como 70, 80 años o al menos cadena perpetua. No, no puede ser. ¿Cómo que 10 años? Bueno, lo voy a dejar eso para los prisioneros porque ellos se encargan de los violadores, especialmente con los pedófilos. Número 3. Este escaño le ocupa un payaso que fue identificado por testigos, pero que jamás fue llevado ante la justicia. Cosa horrible tratándose de un asesino serial. En los años 90, una mujer escuchó que golpeaban a su puerta. Al abrirla, vio a un hombre vestido de payaso con globos y flores, quien casi inmediatamente después, a sangre fría y como tarjeta de presentación, sacaba una pistola de alto calibre y le disparaba en la cara desfigurándola. La mujer murió en el hospital y tuvo que ser enterrada a ataúd cerrado. Otros testigos, en momentos muy dispersos de la década de los 90, identificaron al mismo payaso que siempre utilizaba un arma de alto calibre para asesinar a sus víctimas usando el mismo método. Se cree que sus víctimas oscilan entre 4 o 5 personas. Jamás lo pudieron atrapar. Número 3. Número 2. No me digas, el número 2. El payaso que mora acá tuvo excelente chance de arrebatar el primer lugar. Pero pasa que quien está en el trono es el más diabólico de todos. De eso hablaremos luego. Klutzo queda muy bien posicionado. La historia es tan aborrecible como inaudita. Eamon Paul Carlock era un ministro católico que entretuvo, durante años, a miles y miles de niños en escuelas cristianas de todo el planeta. Sin embargo, un día, el tipo fue detenido en el aeropuerto de las Filipinas. Cuando abrieron su equipaje, cayó un ídolo cristiano. Encontraron que Klutzo, el famoso payaso, tenía gigas y gigas en tarjetas de memoria de niños posando desnudos. Participando en actos sexuales con mayores de edad o incluso siendo sometidos a actos sadomasoquistas. Cuando registraron su computadora personal, encontraron todavía más. El hombre resultó ser no solo uno de los traficantes de pornografía infantil más prolíficos del mundo, sino además, un abusador de menores. Múltiples niños testificaron en su contra. El tipo no solo distribuía este material, lo creaba él mismo. Klutzo será recordado como uno de los peores monstruos en tiempos recientes. Número 2 Una regla. Con los niños no se juega. Este... Ahora mismo mi sangre se está hirviendo. Estoy tratando de calmarme, pero esto me enferma. Número 1 El payaso más diabólico que jamás existió es un viejo invitado de otros tops de temática siniestra que me ha tocado subir. John Wayne Gacy fue uno de los peores asesinos seriales en la historia de los Estados Unidos. Oriundo de Chicago, estado de Illinois, era conocido como un hombre que a menudo trabajaba animando fiestas infantiles con su muy reconocido alter ego. Pogo el payaso. Pogo el payaso. Cuando finalmente los días de depravación y maldad hórrida e inenarrable de Gacy terminaron, descubrieron que en el sótano de su casa tenía enterrados a múltiples niños a los cuales había violado, mutilado, torturado y asesinado. Y cada vez que llevaba a cabo todas y cada una de estas cosas, con todas y cada una de sus víctimas, lo hacía vestido como Pogo. Pogo era su fetiche, su móvil. Gacy decía desesperado en los interrogatorios que no era él, que quien mataba era Pogo el payaso. Pogo, aquel que masacró a 33 jovencitos. Muchos agentes del FBI no pudieron sacar a todas las víctimas del sótano de la casa de Gacy porque no podían aguantar las horrendas visiones. Solo los de estomago mas fuerte pudieron completar el trabajo. Repito, a todos y cada uno de ellos, Gacy los mató con su alter ego de Pogo. De lejos, el payaso mas siniestro y depravado que jamas ha habido. En lo que respecta al mundo real, el mas malo de todos. dridos. ¿Necesitas te...? Llegas... No. 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 No, no. Que salió en la serie de American Horror History. Que ha sido el mejor episodio de todos. Porque lo hicieron muy bien. Incluso el disfraz, el maquillaje, el personaje, el actor. Lo hicieron muy bien. Pero bueno chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les hayan gustado. Espero que no se enojen. Porque hay algunos tops de este video. Como me hizo enojar tanto. Que trato de no decir tantas groserías. Pero bueno. Bueno chicos. Gracias por ver mi video. Espero que les hayan gustado. Denle favoritos. Suscriban. Guarden el video. Denle el botón de notificaciones. Acá abajo comenten algo. Que otros videos quieren ustedes. Que yo reaccione y les den mi opinión. Like. Share. Subscribe. Favorite. Denle pulgares arriba. Nos vemos. Bye. 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 Bye.